Hola los alfajores, habíamos comentado en la semana que para mí este viernes estaría comenzando la segunda función virtual de Sex. Sex es una obra de nuestro amigo de la casa, José María Muscari, que primero estuvo con muchísimo éxito en el centro, en la avenida Corrientes, después se fue al barrio de Palermo y se reconvirtió en una versión virtual. Estamos comunicados con José María, ¿qué tal? José María, ¿cómo te va? Nacho Juan y Santiago Ruso, te saludamos desde el Canal de la Ciudad, ¿cómo te va? Hola Nacho, hola Santiago, ¿cómo andan muchachos? Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. José, justo en la previa, ¿está bien mañana? ¿Es la segunda función arranca? No, en realidad arranca la sexta edición, porque empezamos hace casi virtual, sí, hace casi tres meses. Ah, mirá, pensé que una, bueno, pensé que esta era la segunda, mirá, pensé que era la segunda. Pero en realidad para mucha gente puede llegar a ser la segunda, porque hay gente que hace una primera experiencia y después deja pasar dos o tres experiencias en el medio para repetir. La verdad que estamos muy contentos, arranca esta noche, hoy jueves a las 23.59, o sea que muy correctamente, como vos decías Nacho, arranca mañana, pero en realidad a nosotros nos gusta arrancar con la rigurosidad del horario, que es esta noche de jueves a las 23.59 y a partir de ahí comienzan 72 horas, viernes, sábado y domingo, las 24 horas, de material continuo en seis plataformas para el público. Estamos hablando de Instagram, de Twitter, de WhatsApp, de Telegram, de Zoom, de Vimeo, de YouTube, y la verdad que el público vive una experiencia verdaderamente alucinante y muy, muy erótica y sugestiva. Bueno, sabés que te quería preguntar, no tuve oportunidad de ver la obra presencial, por así decirlo, pero sí estuve con mucha gente que ha ido y que me estaba comentando, me dice, mirá, más allá de lo erótico, de lo sensual y demás, hay algo en el fondo, un trasfondo en donde en diferentes momentos la sexualidad le plantea al espectador un montón de situaciones que va más allá de o ver al Tucu, o a Diego Ramos, o a Milita Bora, o a Noelia Marzol, más allá de su sensualidad. Cosas que incomodan, ¿no? Como a veces uno viéndose reflejado en lo que está pasando en el escenario. ¿Cómo fue el desafío de llevarlo a lo virtual? Bueno, en principio esto que vos decís, Nacho, es absolutamente así. Si bien el espectáculo es un espectáculo de entretenimiento, es un show que durante los tres días que dura la experiencia verdaderamente te entretiene, eso no quita que también te plantee un montón de interrogantes frente a tu propio deseo, tu propia sexualidad, tus propios límites, tus propios pruritos, y la verdad que el público agradece mucho eso, que el espectáculo no solo entretiene, sino que también te lleva por lugares de pensamiento y por un tema que me parece que es universal a todas las personas en cualquier momento de tu vida. Siempre el sexo es un tema que a los seres humanos nos interesa y nos atraviesa, y la verdad que la conversión entre el espectáculo que, como bien contaste, hacíamos en Palermo y ahora lo hacemos de manera virtual, fue todo un trabajo, porque imagínate que somos una cooperativa de 30 personas, que está liderada por Matinap y por mí, y es un trabajo muy arduo trabajar con todas estas personas previamente para que luego, en el momento del vivo, el público reciba un material con una elaboración suficiente, como a mí me gusta darle al público que tengo acostumbrado a mis espectáculos. La verdad que fue un gran desafío. Olvidándome totalmente de la cuarentena y que esta experiencia surgió para sobreponernos a la situación, yo creo que ha sido un gran hallazgo y de hecho yo siento que Sex llegó para quedarse. No es un espectáculo que cuando termine la cuarentena va a terminar virtualmente y va a volver a ser presencial. Cuando el espectáculo vuelva a ser presencial, el ala virtual, que es esta que hacemos, va a continuar porque nos acerca a un público que de ninguna manera podría ver el espectáculo de manera presencial. Público de todo el interior, público de otros países. Entonces eso indica que hay público para rato y mucho interés porque, por suerte, en cada experiencia es mayor el nivel de convocatoria. José, viste que lo debes tener claro que en el último tiempo se ha viralizado mucho material que tienen ustedes dentro del show. ¿Es un material que se viraliza porque le llega al espectador y este tiene la decisión de reenviárselo a sus grupos? ¿O es un material que desde la propia producción de Sex Virtual deciden que circule como para captar gente? Mirá, la verdad que el tema de la viralización fue un gran tema desde el principio. En primer lugar, fue un tema muy charlado con el elenco porque nosotros tomamos todos los recaudos. Es más, el espectáculo comienza esta noche a las 23.59 justamente con una charla en donde le damos de alguna manera algunos tips a los espectadores para que puedan disfrutar de la experiencia, de la operatividad. Y entre medio de todo eso que charlamos hay como una especie de arreglo tácito en donde lo que pedimos es que no se difunda el material. Ahora, siempre supimos que lamentablemente así como está hecha la ley, está hecha la trampa, entonces que indefectiblemente iba a haber algún espectador que iba a romper ese acuerdo tácito que tenemos en donde necesitamos que las cosas no se viralicen. Ahora, hay una realidad que con el transcurso de las experiencias, como les decía, esta noche comienza la sexta y el público puede comprar la entrada por alternativateatral.com porque una vez que comienza ya no se puede ingresar. Hemos ido aprendiendo que, digamos, más allá de que no es algo que haga la producción y que tomamos los recaudos en el sentido que cuando nos enteramos que alguien viraliza algo lo eliminamos de la experiencia, le escribimos, bloqueamos sus redes, le pedimos que por favor no lo haga, pero también nos hemos dado cuenta que en algún punto se vuelve un tanto inofensivo porque como cada experiencia es diferente, es decir, esto que empieza hoy no repite nada de lo que hicimos hace 15 días atrás. Entonces, ese material que a vos o a cualquiera le puede llegar por un grupo reenviado es algo viejo, ¿entendés? Es como que alguien viralice este programa. Bueno, vos mañana vas a hacer otro programa de aire con otros invitados y por más que viralicen esto en algún lugar, no están arruinando lo que vos vas a hacer mañana. Así que nos amigamos con esa idea y por el otro lado, nada, tratamos de seguir siendo muy rigurosos en el sentido de pedirle al espectador de que no lo viralice. A mí igualmente, te digo, me ha llegado, por supuesto, y a mí me invitó, me parece que es una viralización y lo que se ha visto, me parece que hay una factura de producción enorme, es muy fino, me parece, por supuesto que es atrevido, por supuesto que va, maneja límites muy perturbadores. Y no lo digo, José, perturbador con connotación negativa, ¿eh? Digo que te dice, uff, está, es una experiencia de la cual quisiera participar. Escúchame, José, vamos a lo puntual. Empieza hoy 23.59. ¿Hasta qué hora tengo tiempo yo de comprar mi link, mi entrada a la experiencia? Y tengo entendido que hay dos tipos de entrada. Exactamente. Tenés tiempo justamente hasta hoy a las 23.59. Nos pasan casi todas las experiencias que mucho público dice, ay, quiero entrar mañana porque un amigo le avisó, porque se enteró tarde, quiere el sábado para entretenerse sábado y domingo. La experiencia no permite que uno ingrese cuando la experiencia comenzó. O sea que tienen todo el día de hoy para entrar a alternativateatral.com, comprar la entrada, como decía Nacho, hay dos tipos de entradas. La entrada general que sale 500 pesos, que por supuesto da acceso a los tres días, a las 72 horas y a todas las plataformas, al Twitter, al Instagram, al Zoom, al Telegram y a YouTube. Y después hay una entrada VIP que sale mil pesos, que la diferencia que tiene con la entrada general es que además plantea interacción por WhatsApp. Hay mucha gente a la que le es mucho más cómodo el WhatsApp. De hecho, hay actividades especiales para el público que compra la entrada VIP y un material que te llega a tu WhatsApp directamente. No es que tenés que entrar a un lugar. O sea que la única diferencia entre la entrada general y la entrada VIP es la utilización del WhatsApp. Y después tenemos una tercera entrada, que es una promoción para parejas, porque también lo que nos empezó a pasar es que nos dimos cuenta que había mucho público consumiendo la experiencia que eran pareja. Entonces, que compraban dos entradas juntos y nos parecía que tenían que tener algún tipo de atención. Así que también existe la opción de las parejas y estamos muy agradecidos al público que en cada experiencia convierte sex virtual en el éxito que es y que cada vez convoca más espectadores. Es una verdadera alegría y una maravilla en momentos tan difíciles y duros como este, sobre todo para el mundo del espectáculo, pero también para la economía global del mundo, no solo de la Argentina. Sabemos lo que significa el esfuerzo de que alguien saque dinero de su bolsillo para comprar una entrada y en nuestro caso mucho público que la compra insistentes veces. Mucha gente que ve la experiencia una, dos, tres, cuatro, cinco veces porque saben que es diferente cada vez. Así que es una gran alegría y un gran desafío superarnos cada vez. Por supuesto, José. Y después de correr por mi cuenta, esa cuestión también me parece de que en tiempos de milladura o de malaria un productor, como sos vos, siga apostando a la producción y que no solamente se quede cuando está en la vaca gorda, ¿no? Cuando la cuestión medio escasea, que también haya producción en momentos difíciles te pone en un lugar en donde, bueno, confiar en el producto que es de excelente factura. Lo que me tocó ver, insisto, viralizado, te pido mil disculpas. Prometo en la próxima meterme. Pero no, yo quiero ir a la presencial. No, en esta, en la de esta noche, ahora cuando termina, lo voy a decir a la producción que te escriban porque quiero que te incluyan como invitado mío. Bueno, dale. Espectacular, espectacular. Y voy a... Y lo veo con mi esposa, entonces. Me parece genial. Es un planazo para verlo en pareja, para verlo solo. Lo que pasa es que nos pasa mucho, que la gente en la cuarentena nos agradece porque nos convertimos en una especie de aliado. Hay parejas que ya están, digamos, con la líbido por el piso, están 140 días juntos. Otra gente que está solo y que no tiene a su pareja consigo, por lo cual el espectáculo se convierte en un gran entretenimiento. Parejas que viven separadas en la cuarentena, que no se pueden ver y que la experiencia funciona como un núcleo para encontrarse. Nos pasa mucho con grupos de amigos y la gente verdaderamente nos agradece mucho de lo que viven adentro de Sex Virtual. Así que toda la gente que quiera vivir de verdad algo diferente, no lo duden. Entren ahora a alternativateatral.com y compren su entrada para vivir 72 horas en el planeta de la fantasía. José María, abrazo enorme. Abrazo a Mati también, a Mati Nap, los dos, cabezas de lo que es Sex. Abrazo enorme, José. Muchísimas gracias por el tiempo. Chau, Nacho. Ahí estamos. Chau, nene. Bueno, corte. Vamos al corte y cuando regresemos le entramos a los alfacortes.